Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el acto 8, capítulo 4. Ahora vamos a empezar en la misión número 3 y el camino número 1. Empezamos tranquilamente de izquierda a derecha. Y pues vamos a enfrentarnos a este Spider-Man. Mejora de Stark. Es un nodo de arma. Para desarmar, lo más seguro es que tengamos que soltar un strike. Ah, no, ya sé, no podemos interceptar porque se vuelven imparables. La idea es saltar un striker, sí, como les decía, y derribarlos con especial 1 para robarles el arma. Después de eso, vamos a poder interceptarlos y nos vamos a volver imparables nosotros mismos. Aventamos otra vez el striker. Vamos consiguiendo lo que son estas mejoras. Y este Spider-Man mejora de Stark. La verdad es de que no tiene mucho problema, mucha dificultad. Sí, ahí nos comimos parte de ese especial, nos eludió. También completamente el especial que aventamos con Hércules. Y nos bajó media vida, pero ahí andamos todavía. Ahora sí esquivamos bien y con eso tenemos para vencer. Básicamente tenemos que tener cuidado en no interceptar cuando ellos tengan el arma. Segundo, después de soltar el striker, tenemos que soltar el especial 1 para desactivar el arma. El otro para robarnos el arma. Y después de eso, prácticamente la pelea o la batalla es toda nuestra. Soltamos striker, especial número 1. Y ahí tengo que esperar a que Cable suelte ese especial número 2. Lo interceptamos, no pasa nada. Le estábamos dando quema poderes o roba poderes. Esquivamos otra vez ese especial número 2. Lo interceptamos tranquilamente, soltamos striker. Golpe fuerte, especial número 2. Y el quema poderes hace lo suyo. Como pueden ver, ese era un Manifamous. Siempre, siempre dando buenos resultados. Claro, no es el mejor tecnológico, pero funciona bastante bien. Y pensé que me iba a funcionar mejor contra este Cable, pero por lo visto no fue así. Me soltaron ese tercer especial, alcanzó a sobrevivir. Gracias a la regeneración y gracias a la robustez que tiene de forma pasiva ese Iron Man Infamous, alcanzó a sobrevivir. Bueno, volvemos a recuperar la mitad de la vida después de quedarnos como a un 10%. Y ahora vamos a enfrentarnos al buitre. A este buitre vamos a enfrentarlo con Hércules. Vamos a buscar la misma, parry, golpe fuerte. No hay que interceptar todavía. Ahora sí, vamos a seguirlo golpeando hasta conseguir lo que es nuestro striker. Lo soltamos, especial número 1. Nos llevamos el arma. Y ahora sí podemos interceptarlo lo que queramos. Deja que suelte su especial número 2. Nos vamos hasta la esquina para eludirlo. Y ahí tenemos todo nuestro. Ah, sí es cierto, cada vez que soltamos el especial número 2, Mientras tenemos el imparable, o cada vez que soltemos especiales, mientras tengamos el imparable, conseguimos una mejora de furia. Ya no me acordaba de eso. Me di cuenta ahí con el Hércules. Que eso pasa. Entonces siempre es bueno soltar especiales cuando tengamos esa mejora del imparable para que hagamos un poquito más de daño y sean las peleas más sencillas. Bien, aquí al sapo lo vamos a enfrentar con Sentinela Omega. ¿Por qué razón? Sencillo. Primero, pues este sapo te suele poner desventajas de envenenamiento. También la otra es de que cada que lo golpeamos pone una regeneración. Y Sentinela Omega lo que hace es evitar regeneración. También otra cosa, va consiguiendo eficiencias ese sapo. Y cada que Sentinela Omega suelte un especial número 2, todas las eficiencias que llega a conseguir el rival las va a convertir o va a dejar una cantidad de equivalente de plasmas. Entonces eso es lo que nos funciona. Nos vamos a regenerar cuando nos deje envenenamiento. No somos... O bueno, este personaje no es completamente inmune a los envenenamientos. Entonces solo hay que tener cuidado con el nodo de arma. Y listo. Vamos a enfrentarnos ahora a Kingping. Para eso llevamos a Bishop. Y Bishop va a ser de las suyas. Y recuerden que cuando alguien se quiere purificar una desventaja de aturdimiento de Bishop, pues simple y sencillamente no se puede. Miren, igualmente aquí nos robamos el arma. Nos quedamos cerca de Kingping para ver si se purifica lo que son las incineraciones que dejamos con ese especial número 1. Y bajarle un poquito más de vida. Bien, ahora la idea es que él suelte su especial. No pasa nada. Ya tenemos suficiente poder. Soltamos ahí el especial número 2 con el imparable. Y lo bajamos de 1. Bien, es turno de enfrentarnos a Shockers. Y me parece que ya es el personaje, el último personaje de este camino. Nada más que sí, Shockers se me complicó un poquito más. No voy a decir que mucho, pero sí un poquito más. Tenemos que esperar que ahí suelte su especial número 1. Listo, y otra vez que lo suelte. Y listo, ahora sí. Ya con eso, Hércules va a tratar de enfrentarse a Shockers de una forma muy sencilla. Pero no nos costó trabajo. Pensé que me había costado más trabajo. Me acuerdo que me había llegado a soltar un especial número 2. Pero creo que no fue así. A lo mejor fue en otra pelea más adelante. Tal vez, no lo sé. Pero vencimos a Shockers de una forma muy sencilla. Y ahora vamos a buscar a quién nos vamos a enfrentar. Tenemos para enfrentarnos a lo que es Hemafrost. A Sasquatch. Y a la otra chica que se me olvidó cómo se llama. A Valkyria. Bien, creo que el primer jefe que vamos a vencer va a ser este Hemafrost. Si es así, pues a Hemafrost la vencí con... Con este Capitán América Sam Wilson. A Sasquatch con la antorcha. Y Valkyria fue el que se me complicó un poquito más. Oh, entonces nos vamos a enfrentar a Valkyria porque metí a Kitty Pryde. Y decidí enfrentarme a Valkyria primero con Bishop. Empezamos, hacemos parry, parry, parry. Ella va consiguiendo esta perforación. Ya llegamos al segundo especial. Soltamos nuestro especial número 2. Le bajamos el 40% de vida en un solo especial. Y ahora aquí viene el problema. Por eso les digo que se me hizo un poquito complicado. porque consigue, está consiguiendo cantidades abrumadoras de la ventaja o mejoras de perforación. Y vean eso, o sea, Bishop literal un parry que le hice me bajó más de media vida. Entonces, Bishop funciona bien. Sí, sí, funciona bastante bien. Pero tampoco es como que la mejor opción, ¿no? Que digamos de alguna forma. Tampoco le hago daño si le pego en bloqueo. Solamente le bajo vida por desventajas o con el escudo de potencia. ¿Qué es esto? Con especiales. Entonces, pues sí, Kitty Pryde hubiera sido la solución desde un principio. Quise probar con Bishop. Ya no le bajé más vida como me hubiera gustado bajarle. La dejamos en un 13%, 12%. Ya casi cae esa Valkiria. Pero al último nos comemos ese golpe fuerte y nos derrotó. Bien, entramos ahora sí con Kitty Pryde. Nada más es para rematar, literal. Le hacemos parry. Buscamos interceptar. Y así nos vamos a pasar buscando interceptar. Una vez que tengamos más de 13 eficiencias, lo que tenemos que hacer es destreza y bueno, hacernos hacia atrás e interceptar. Y también esperar a que justamente lleguemos al especial correspondiente. Llegamos, saltamos el especial número 2 y acabamos con Valkiria. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!